Me aloca el roce de tu piel, tu presencia, tu ayer Me gusta, me gusta todo, todo me gusta de ti Me gustan tus manos cuando te salgo y sudo, sudo de nervios de pensar que pudiera tocar tu alma Me gusta tu alma, tu alma me gusta, me gusta Me gusta manejar pensar lo que me quieres, soñarte y soñar no hay otro descanse de ti Me gustan tus manos cuando te salgo y sudo, sudo de nervios de pensar que pudiera tocar tu alma Me gustan tus manos cuando te salgo y sudo, sudo de nervios de pensar que pudiera tocar tu alma Medio despista, pecado, pecado fuera lo soñar, también poder tocar tu cuerpo Me gustan tus manos cuando te salgo y sudo de nervios de seguramente Me gustan tus manos, todo me gusta, me gustan tus manos cuando te salgo y pero me gustan. Me gusta todo, todo me gusta de mí. Me gusta todo, todo me gusta de mí.